Justo es el Señor en todos sus caminos, y misericordioso en todas sus obras. El Señor está cerca de quienes lo invocan, de quienes lo invocan de verdad. Salmos 145, 17 al 18 ¿Cuántas veces has elevado tu mirada al cielo, suplicando por que Dios obre en tu vida un milagro, o atienda una petición de tu corazón? Creo que todos, más de una vez hemos clamado a Dios por ayuda. Hemos implorado que la gracia de Dios se manifieste en nuestra vida, o en la vida de un ser muy querido por nosotros. Hemos orado sin duda, pero, ¿dónde y cómo ha estado nuestra fe en esos momentos tan duros de la vida? ¿Confiamos en Dios, aunque todo a nuestro alrededor parezca adverso a lo que pedimos? ¿Oramos teniendo la certeza de que todo se resolverá con tranquilidad? ¿Creemos que Dios nos escucha y nos dará respuesta a nuestra oración? La oración tiene un poder insuperable, queridos, y cuando es elevada al cielo con fe, tenemos garantizada una respuesta. Muchas veces Dios no nos da lo que pedimos, pero con el tiempo comprendemos que no es que Dios no nos quiera dar lo que anhelamos, sino que Dios tiene algo mejor para nosotros. Dios es un ser maravilloso que ya se encuentra en el día del mañana y sabe lo que es mejor para nosotros, sabe lo que no nos hará bien. Por eso muchas veces no nos da lo que nosotros pedimos, pero es porque tiene algo mucho más hermoso para ti y para mí. La oración, cuando es dicha con fe, produce un estado de comunión y comunicación con nuestro Dios muy hermoso. Todo cambia a nuestro alrededor, porque si antes teníamos miedo y desconfiábamos ante todo, ahora Dios nos da su paz para vivir de una manera diferente. Ahora tenemos con nosotros la paz de Dios, quien nos da tranquilidad y confianza ante los diferentes desafíos y ante las diferentes tormentas de la vida. Nuestro Señor tiene una palabra muy hermosa en Jeremías 33.3, en la cual nos dice con toda la firmeza del mundo, Clama a mí y te responderé, y te daré a conocer grandes cosas y ocultas que tú no sabes. Clama a mí, te dice Dios, y esto tiene un significado aún más profundo. El Señor nos invita a comprobar que en verdad Él nos escucha y que sobre todo responderá a nuestras oraciones. Pero hay algo aún más hermoso. Dios nos dice, y te daré a conocer grandes cosas y ocultas que tú no sabes. Y esto es porque cuando oramos y depositamos nuestra confianza en Dios, Él no nos da lo que nosotros esperamos. Dios nos muestra y nos da cosas mucho mejor que nosotros desconocíamos. Porque nuestra mirada está puesta solo en un punto, Pero el Señor que sabe el futuro y conoce nuestro corazón, Tiene cosas grandes y ocultas que para nosotros son desconocidas, Pero que para Dios no lo son porque Él ha venido preparando todo eso para darlo a sus amados hijos, Quienes claman y confían en su palabra. Por eso Ecclesiastes 11.5 dice, Los caminos de Dios son misteriosos, como la senda del viento, O como la forma en que el espíritu humano se infunde en el cuerpo del niño, Aún en el vientre de su madre. Esto es porque Dios muchas veces tiene sendas y planes para nosotros, Que ni siquiera nosotros mismos sabíamos que existían, Pero Dios que es tan perfecto y tan sabio, Los traza y nos los muestra, Cuando nosotros depositamos nuestra confianza en nuestro Creador. Esa es la gran diferencia que existe entre caminar por la vida sin rumbo fijo ni dirección, A caminar por la vida con la dirección de Dios, Quien lleva el timón de nuestro andar. No seamos como un barco a la deriva, Hoy depositemos toda nuestra confianza a quien nos dio la vida, Descansemos en su regazo, Digámosle que dejaremos de confiar en nosotros mismos, Para que Él ocupe el lugar que siempre debió haber ocupado, El primer lugar en nuestra mente y corazón, El primer lugar en la fila de nuestra vida. Ahora ya sabemos lo que pasa cuando oramos con fe, Dios nos muestra caminos que ni nosotros sabíamos que existían, Pero que nuestro Creador los tenía preparados, Para que nosotros transitemos y tengamos una vida llena de esperanza, Y de paz. Espero que de ahora en adelante, Nuestras oraciones sean dichas desde el corazón, Con una mente y una mirada puesta en Dios, Y nunca desconfiemos de sus designios, Que son tan perfectos y tan claros, Que nunca encontraremos a alguien, Que nos ame y nos dirija mejor en esta vida, Sino nuestro Señor. Hoy no me queda más que decirte, Sino que Dios te bendiga, Y te muestre los mejores caminos, Que ha preparado para ti. Y recuerda, Ante toda adversidad, Primero deposita toda tu confianza en Dios, Porque Él te mostrará el grande poder que tiene Para darte paz en medio de las dificultades, Y para mostrarte una salida a todas tus dificultades. Bendiciones. Vos, Beluna. Bendiciones.